11.000 personas han pasado ya por los parques arqueológicos de la provincia de Albacete, entre ellos el yacimiento arqueológico de Libisosa en la localidad de Lezuza, en el que se pueden conocer tres etapas de la historia diferentes de primera mano, uno de los grandes referentes en la región. Una de estas oportunidades es nuestra cultura, entendida no solo como patrimonio físico, sino como un conjunto de saberes de valor económico, social y simbólico e identitario. Valor económico de la cultura reside en su productividad ligada al empleo y a la actividad productiva. Más difícil de cuantificar es el valor social. Las excavaciones han sacado a la luz un nuevo torreón perteneciente a la muralla romana levantada aproximadamente en el siglo I a.C. Entendemos que nuestro municipio y lo rural, por extensión, no es algo inerme sino un espacio vibrante, mestizo, cítrico, aferrado a su tiempo y transformador en potencia. Pero también hay que tener raíz y esta es la nuestra para compartirla con ustedes. En el Parque Arqueológico se ha intervenido solamente en el 10% del yacimiento ya que las capas de la historia están superpuestas. ¡Gracias! Gracias.